¡Largaron el premio Queen of Time! Asume la delantera por el lado exterior de la pista, el 7, Marilyn Halo, sacando ventaja sobre el 1, Doña Paulina Villano Terreno por el lado exterior, el 2, Moncalieri, descontado de los primeros metros de la prueba. Al frente, el 7, Marilyn Halo, cuerpo de ventaja sobre el 2, Moncalieri por el centro de la pista, avanza el 5, Osa Cósmica, la cuarta colocación lo hace y por dentro el 1, Doña Paulina abierta, el 6, Incansable E, 24, 24 los 400 iniciales, ahí lucha en la punta por dentro, el 7, Marilyn Halo abierta, el 5, Osa Cósmica, la tercera ubicación por fuera para el 2, Moncalieri, recta final, 450 metros para el disco, abierta el número 5, Osa Cósmica por el lado interior, el 7, Marilyn Halo se filtra ganando terreno, el 2, Moncalieri, larga carga del 8, Gitana Rush, faltando ya 300 metros para el disco, domina el 8, Gitana Rush, estira ventaja sobre el 5, Osa Cósmica por dentro, quedó el 2, Moncalieri, descuenta terreno, larga atropellada, el 11, Sankis, faltan 100 metros para el disco, el 8, Gitana Rush con ventaja sobre el 11, Sankis, que pasa al segundo lugar, pocos metros, se impone el 8, Gitana Rush, gana la ventaja sobre el 11, Sankis, y cruzaron el disco.